La conocida marca de moda, Michael Kors, ha presentado esta tarde su nueva colección de joyería en Duty Free Ceuta en Calle Real. Pues Michael Kors, como todos sabemos, es una prestigiosa firma de moda que tiene más de 35 años de experiencia en el mundo de la pasarela y a su vez le ha dado mucha importancia a lo largo de la historia al mundo de los complementos. Dice que un modelito no está terminado hasta que tiene todos los complementos y accesorios necesarios. A las 8 de esta tarde ha tenido lugar en In Time, en el local de Duty Free Ceuta, la presentación de la nueva colección de joyería semifina o semipreciosa de la firma de moda Michael Kors con motivo del Día de la Madre el próximo domingo 5 de mayo. En ella se ha obsequiado a los asistentes con un 30% de descuento en toda la colección y con un bolso de mano de la marca como presente por realizar una compra. Hemos querido realizar esta presentación en esta fecha para aprovechar el ya inminente Día de la Madre en el cual muchos desesperados hijos, como es el caso, buscarán por todas las tiendas de Ceuta el regalo perfecto para quien nos dio la vida. Y por qué no puede ser uno de estos regalos elegidos Michael Kors o cualquiera de nuestras marcas que tenemos en Duty Free a unos precios inigualables. Quiero recordaros que en este fin de semana vamos a mantener un descuento del 30% para los asistentes y vamos a regalar un bolso de mano por compra hasta final de existencia. Corre que se nos acaba. Dando un nuevo concepto atemporal, la firma ha querido dar un toque clásico con una nueva imagen para sus productos. Un candado Mercer con la letra M tallada con la que se ha buscado dar ese aire elegante y fino, poniendo fin al logo anterior, conformado por las iniciales de Michael Kors. Se ha buscado lo eterno, una colección con materiales de primera calidad y con un diseño refinado y sutil que perdure en el tiempo. Una joya femenina y delicada para llevarla cada día. Quiere que la bisutería tradicional dé un salto de calidad en cuanto a materiales y a su vez, sin meternos en el mundo de la joyería y su elevado precio, crear un grupo intermedio que está teniendo mucha aceptación en Estados Unidos. Y cómo no, Michael Kors va a ser uno de los pioneros en este nuevo concepto de joyería que se llama semi-fine jewelry, joyería semi-preciosa o semi-fina. La plata rodeada, chapados de oro de 14 kilates y las piedras semi-preciosas enmarcan esta nueva gama de productos confeccionada con materiales nobles, elaboradas con técnicas de joyería fina y manipulación artesanal. Michael Kors en este nuevo concepto de joyería ha incluido la plata rodeada, que no se oscurece con el uso, con un uso adecuado lógicamente. Ha utilizado los chapados en oro de 14 kilates y circonitas cúbicas y piedras semi-preciosas. Ha realizado una elaboración artesanal de los productos con técnicas de joyería finas y manuales. Es una joya temporal, es una joya que podemos vestir junto con otras combinadas sin que desentone, fina, sutil, atemporal. Se puede poner con capas y lo que Michael Kors recalca constantemente es que cada mujer al vestir sus productos pueda contar su propia historia. Michael Kors es una marca que lleva más de 35 años en el mundo de la moda y es conocida por ser líder dentro del lujo asequible. Con presencia en más de 100 países, la marca siempre ha estado avanzada a su tiempo y con este concepto han querido lanzar esta serie. Gracias. Gracias. Gracias.